La tecnología punta de la Argentina Durante la mayor parte del siglo XX, la tecnología punta de la Argentina fue el saladero y sus dueños, los dueños del país. Tanto Rosas como Urquiza fueron patrones de saladero, pero en la segunda mitad del siglo aparecieron dos tecnologías nuevas. Por un lado los barcos frigoríficos, que permitían exportar la carne sin salar. Por otro, el famoso extracto de carne, que inventó un Justus von Liebig, alemán, que permitía encerrar la potencia alimenticia de la carne en una lata y mantenerla encerrada mucho tiempo. Ingleses le compraron la patente e instalaron sus factorías por el mundo. Aquí, en el norte de Entre Ríos, se llamó Pueblo Nieve. Es la hora de la siesta, llueve, ladra un perro. Y sí, todo por ahí arriba anda la gente, cerrando ángeles, abriendo, controlando las máquinas, vagueando, caminando, todo por ahí arriba anda la gente, me dice Don Baldino, y que por favor tenga cuidado donde piso, que ya nada está quieto últimamente. Acá en la Liebig se faenaban 1500 animales cada día. Usted los viera. Esto era un mundo. ¿Cómo le digo? Un mundo. Parece mentira. 1500 animales cada día. Seis mil patas de vacas, de vaquitas, de terneros, avanzando esa rampa, resbalando esa rampa, mugiendo por esa rampa hacia la muerte de las vacas. Un buen palazo en la cabeza, las patas, espatarradas sobre azulejos blancos, la lengua gris, afuera, el chorro, desde el cuello, el íntimo cuchillo en la garganta. Acá la muerte era la forma posible, era olorosa de la vida, una manera próspera de la vida, un modo de rellenar el mundo, es decir, la Argentina les da lo que precisan. Acá la muerte se hacía todos los días. Vacas morían para hacerse esencia. Aquí se fabricaba no carne, no un producto, sino una idea, una abstracción. Aquí se arrancaban de la carne sus esencias, un abstracto de carne, un concepto de carne, los valores que la carne tiene mezclados en sus fibras. Aquí no hacían industria, sino filosofía. En esos días había miles y miles y miles de soldados. En guerras europeas se zampaban una lata de extracto nieve justo antes de saltar de la trinchera, justo antes de salir a morir por una patria. Aquí había vacas que se volvían una patria. Las vacas muertas para que los soldados vivos muertos. Ahora la tarde es gris y juegue suave y Don Balvino me lleva al paseo por las rubinas. Digo, por las rubinas. Don Balvino me pasea por un cementerio de turbinas, líneamos calderas, las paredes se caen, los pisos se resienten con los pasos, el hollín se empecina, la humedad, la humedad huele como un lamento. Entonces acá llega el amoníaco y da una vuelta para seguir enfriando, me dice Don Balvino. Acá donde usted ve estos yuyos estaban las calderas que hacían el cebo para los cabones y acá estas maderas eran los muelles donde atracaban barcos de la reina. Allá en aquel galpón estaba la cartitería, me dice Don Balvino. Porque todos los cajones los hacíamos acá, en la herrería y en el comedor de hombres y de mujeres más allá y donde están esos mosaicos blancos estaba lo que llamaban el playón, es donde las mataban. Y le sacaban todo, la carne para el extracto, el corned beef, el picadillo, los huesos para borro, la lengua del corazón, los bofers, los riñones, para harinas, la sangre, que se iba por esa canaleta ahí donde usted ve eso yuyo porque también la hacían harina, los cueros, los huesos, cuernos, pelos de la cola, todos se aprovechaban acá, señor. Acá en la ruina. Paredes desnudadas, agujeros en el suelo, escaleras, casas, escalones, techo sin techo, máquinas inmóviles, los hierros retorcidos y el óxido, óxido sobre todo y sobre todo. Nada ni nadie los venció. Se fueron porque otros inventaron otras cosas, porque en otro lugar lograban más. Se fueron. La ruina siempre es lógica. La ruina es lógica, la tarde gris se descompone, la carne ya no entendí, la muerte tampoco está, la vida también se fue, no queda más que un olor extraño. Y sí, le dice don Balvino, mire allá donde ve esas paredes, por ahí van a ir llegando los obreros. Parece mentira. Hay países que tuvieron que transgenerar siglos y siglos para ir haciéndose lentos, lentos de ruinas. Grandes países, países importantes tardaron tanto tiempo. Nosotros, argentinos, lo hemos logrado en plazos increíbles. Somos extremos fabricando ruinas. Gracias. 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 Gracias.